En Nicaragua, la represión contra la Iglesia Católica estremece al país y separa a familias. Esta semana, el Papa Francisco manifestó su preocupación y llamó al diálogo para liberar a los católicos que están presos. Y es que en los últimos días, Arlena, en los últimos días de diciembre hubo más de 30 arrestos, entre ellos sacerdotes y obispos. Liana Astorga se nos une en vivo para ampliarnos sobre esta situación en Nicaragua, Liana. Buenas tardes. Efectivamente, una situación que preocupa a muchos, especialmente al Papa, que ayer pidió al mundo entero orar por una Nicaragua perseguida y sufrida por la dictadura Ortega Murillo. El régimen Ortega Murillo recrudece su ataque contra la Iglesia Católica en Nicaragua con una ola de arresto la semana pasada que incluía obispos y sacerdotes. Puedo imaginar la impotencia y la tristeza que viven los familiares de estos sacerdotes secuestrados. Y también las parroquias y comunidades que han sido privadas de sus pastores. Ante esta represión, el Papa Francisco dijo ante el mundo de estar muy preocupado por Nicaragua durante la tradicional bendición del Ángelus. Sigo con preocupaciones cuando está veniendo en Nicaragua. Estoy siguiendo con mucha preocupación lo que está pasando en Nicaragua, donde los obispos y sacerdotes han sido privados de su libertad y les expreso a ellos, a sus familiares y a toda la Iglesia en el país mi cercanía en la oración. Según el estudio, Nicaragua, una iglesia perseguida, realizado por la abogada exiliada Marta Molina desde el 2018, la dictadura ha cometido más de 772 agresiones contra la Iglesia Católica. Únicamente en el periodo 2023 se cometieron 307 agresiones y se han prohibido más de 3.400 actividades de piedad popular que incluyen las procesiones que se hacen en todas las parroquias de Nicaragua. A esto hay que sumarle el arresto arbitrario de al menos 17 religiosos que incluye dos obispos, seis monseñores y el resto sacerdotes de todas partes del país. Yo también me siento abatido y triste ante semejante injusticia. Su detención arbitraria e ilegal no es a causa de ningún delito que hayan cometido, sino una consecuencia de la maldad y la irracionalidad que han oscurecido la mente y el corazón de los tiranos que dominan nuestro país. Lanzamos un SOS a la comunidad internacional para que se adopten medidas efectivas en contra de esta dictadura tan nefasta y criminal que son Ortega Murillo. Bien, ese también es el llamado de Monseñor Váez al mundo entero católico, que no dejen solo a Nicaragua, que oren por la pronta recuperación de la democracia de un país que a diario vive la represión por este régimen opresor. Aquí desde Miami nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que pase allá para informarles. En vivo soy Leana Astorga, siga con más de su noticiero.